La ASC te ofrece más beneficios para tu tranquilidad. Aumento en cubierta hasta 4.000 dólares del seguro. Pago de 100 dólares al perjudicado por reparar su vehículo. Reembolso de IVO en piezas y mano de obra. Reembolso de gastos de grúa al asegurado. Recuerda, ahora no cooperar con los trámites de reclamación constituye un delito menos grave. Estos beneficios son efectivos para accidentes que ocurran del 28 de enero de 2010 en adelante. ASC te responde. ASC te responde.